Muy buenas chicas, aquí estamos en un ámbito muy diferente Voy a preparar la tarta de mi novio Porque este sábado, bueno, para vosotras ya habrá pasado Es su cumpleaños Así que bueno, quería compartir con vosotras Como la preparo, porque es una tartita normal, ¿no? Es un poco así confundada Y un poco diferente Pues aquí tengo la listita, ¿vale? Con todos los pasos que tengo que seguir Porque la busqué por internet Os cuento que voy a hacer así Como una especie de... Brownie, ¿eh? Que por si me escucha Con una especie de brownie, ¿vale? En dos pisitos En medio de granata Todo esto embadurnado con cacao Una mezcla de cacao y mantequilla Y después usar el fondant Para hacerlo así de forma de... Creeper Así que bueno, voy a utilizar mi amiga y compañera La Thermomix, ¿vale? La compras que llevo un montón de tiempo Y bueno, siempre me acompaño en estos momentos Así que vamos a preparar Todos los ingredientes que vamos a necesitar Para hacer esta tarta tan guapa Que va a quedar Y tan buena que va a quedar Así que en un ratito Os explico los ingredientes que voy a hacer Ingredientes que vamos a necesitar Para hacer esta tarta brownie Pues vamos a necesitar Voy a hacer dos bases Como he dicho antes Dos Pero las medidas van a ser Para... Como si fuera una, ¿vale? Voy a hacer una parte Y después otra Primero vamos a necesitar Chocolate fondant Este, bueno, es de la marca Hyper Simple Vamos a necesitar 300 gramos También vamos a necesitar Mantequilla 70 y... no... 90 gramos de mantequilla 150 gramos de azúcar Harina 75 gramos de harina Frutos secos En mi caso estoy utilizando avellanas Pero podéis utilizar cualquier otro fruto seco Tiene que haber 150 gramos Y huevos Dos huevos Estos son separados Porque voy a, como he dicho antes Voy a hacer dos bases Voy a utilizar Mi Thermomix mágica No, me veréis aquí muchas cosas Porque es desde cada día Y no he tenido mucho tiempo de limpiar Por lo que veis por aquí Un montón de cosas Es la Thermomix mágica Mi Thermomix, ¿vale? Un montón de cosas Otras también la conoceréis Para mí es algo que, bueno Sin ella, pues no haría casi nada de postres Porque es mucho más rápido Mucho más sencillo de hacer Y bueno, que te ahorran muchos cacharros Y sobre todo, te ahorran mucho limpiar Así que, lo primero de la lista Porque tengo aquí mi súper chuletilla Primero sería precalentar el horno Así que voy a precalentar primero el horno Lo voy a poner, como hice aquí Y a 185 gramos Así que le voy a dar a que caliente Tiento, ahí está Bueno, segundo Bueno, el molde ya lo haré luego Triturar las nueces En mi caso son avellanas Tengo que meter en la Thermomix Las avellanas Que serían 150 gramos Bueno, ahora sí mejor Así nos vemos así y tal Vamos a meter primero Las... No es que no Vamos a meter primero Las... Avellanas Que las tengo por aquí desparramadas Avellanitas Las metemos aquí Serán 150 Así que bueno Mi la Thermomix Si no la conocéis Tiene la opción de pesar ¿Vale? Es un montoncito que te pone por aquí Lo que pesan las cositas Eso lo tengo que meter Y entonces aquí me dirá Lo que va pesando Menos ahora Que me ha hecho quedar mal Y no quiere pesar Bueno, ahora sí Voy a tocar el botoncito Para pesar ¿Vale? Que te sale una masculita Y vamos a pesar Esta en cual la Thermomix hoy A ver si no la Thermomix Porte ese bien, por favor Vale, ahora sí Vamos a pesar Las nueces En total son 150 gramos de nueces Así que Nos va a ir diciendo Lo que pesa Ya está 150 gramos de nueces Vamos a buscar la tapa de la Thermomix La tapa de la Thermomix Es un cobilete Esto hace que Hagamos aquí La El cubilete Y que no Se caigan las cosas Se vaya así Porque esto va a mucha potencia Va girando las cuchillas Cuchillas No sé hablar Van girando las cuchillas Y hace que Bueno Que vaya cortando Todo muy rápido Y sin nada de esfuerzo Así que bueno La tapa de la Thermomix Lo pongo para que triture Sin unos golpes de turbito Sin unos golpes de turbito Y el picadito este dependerá De como nos guste que esté picadito ¿Vale? Yo lo he dejado Bastante picado Así que bueno Voy a buscar un recipiente Y voy a meter aquí La avellana ¿Vale? Ya está todo picadito Y metemos aquí Las avellanas ¿Vale? Como vamos a hacer dos O voy a repetir El mismo proceso Una vez picado todo Voy a proceder A hacer A picar ahora El chocolate ¿Vale? Aquí bueno Llegó mi chuletín Vamos a triturar la leche Que ya lo hemos hecho Y entonces cogemos el chocolate Lo desminuzamos Y lo vamos metiendo La Thermomix Y Según esto Con la mantequilla Tengo que dejar Tres minutitos Para que se vaya deshaciendo Así que Vamos a cortar 200 gramos No 300 gramos De chocolate Y lo vamos a ir disminuzando Y vamos a ir Y ya tenemos los 300 gramos Así que esto lo vamos a meter con mantequilla Y ya que calor que hace Vamos a meter con mantequilla Mantequilla sin sal Ya tengo las manos colchinas Que parece que les crack Como les crack Que nos colchineamos las manos Porque lo mismo Vamos a... Y tenemos que meterle la chuleta Y ya empezamos la chuleta a cochinearse bastante Y aquí pone que vamos a necesitar 90 gramos de mantequilla Así que vamos a ponerle 90 gramos de mantequilla Un cochillito Un cochillito Cortamos Llevo 40 gramos de mantequilla Y ahora esto, pues lo ponemos en la Thermomix, bueno ya estaba dentro de la Thermomix, a 3 minutos y medio, o sea, tengo que poner a 55 grados, o sea, a 60 grados, 3 minutos y medio, es que esto tiene para la, después cuando esté esto haciendo, porque tenemos 3 minutos por delante mientras esto se deshace, os explico un poco el funcionamiento de la Thermomix, vale, y así por si alguna está dudando en comprársela o algo, que hay que decir que no me pagan por esto, bueno no me pagan en teoría, aún no, pues así por si alguna está dudando pues es una buena compra, yo no me he arrepentido de ella, es de mi cara pero no es una mala compra. Así que bueno, voy a poner esto y después ya tenemos 3 minutos para enrollarnos lo que queramos. Pues esto lo voy a poner a, según aquí pone, 3 minutos y medio, bueno, 3 minutos y 30, si son 3 minutos y medio, 55 grados, lo voy a poner a 60 y velocidad 1. A ver, cerramos de la tapa, y esto aquí va haciendo así sus cositas, va haciendo sus cositas y mientras lo tenemos aquí, 3 minutos por delante para verlo. Pues os voy a explicar un poquito aquí con el ruido de la toma, un poco cochina la pobre, de tener la cochina de haber troceado el chocolate, voy a explicar, vale, esto de aquí es la temperatura, puede llegar hasta los 100 gramos, 100 grados, y esto de aquí es un botoncito que es para hacer comida al vapor por aquí encima. Entonces, esto de aquí es el tiempo que queda, vale, por aquí puedes ir a la balanza, aquí lo he hecho antes, ir a la balanza, y por aquí tengo para ir regulando lo que es el tiempo y demás. Y por aquí tengo las velocidades de triturar, vale, tengo estos vasos abiertos para hacer cuando ya hemos acabado, vasos cerrados, por si tenemos que hacer masas, y bueno, puede llegar hasta la velocidad del pie, o si no podemos tener el turno, que el turno es lo que es para triturar, o sea, de llenas muy rápido. Y esto de aquí ya es hacer las cuchillas invertidas, y esto es para hacer masas, esto se puede hacer para masas de pizza, que queda muy bien, y esto, bueno, trata como si fueran las manos ahí, amasando la masa. Y bueno, nos queda un minuto y cuarenta y seis. ¿Y qué os cuento yo en este minuto y cuarenta y seis? Bueno, pues nada, hoy he ido a trabajar, como no, como cada día, vale, y bueno, como es este sábado, es el cumpleaños, no me vais a avisar ese fai, ¿verdad? Aquí me pongo. Como es el cumpleaños de mi pareja, Adri, que bueno, lo conocéis del canal de Gander, bueno, si por ahí tengo los cacharros que están fregados, los tendré que recoger, pero bueno, es otro día. Pues bueno, este sábado es el cumpleaños de mi pareja, Adri, que ya lo conoceréis de algunos vídeos que ha salido por aquí por el canal, y seguramente también de Gander. Su canal al final lo acabo dejando, porque ahora se quiere dedicar a hacer juegos, el desprogramador, igual que yo, maquetadora, y bueno, se quiere dedicar a eso. Y mientras tanto, pues eso, ha dejado el canal y está haciendo juegos. Pues bueno, este sábado es su cumpleaños, iremos seguramente a cenar a algún sitio así, con la cenar, no, pues esto es tu tonta, obvio, es tonta que jueves, casi viernes, e iremos a comer a algún sitio, y tengo preparado muchos regalitos que ya los abrirá. Y bueno, y por la tarde vendré un amigo, estaremos ahí, ponemos la tarta y estaremos ahí jugando, viendo películas y demás, para hacer así, bueno, todo el sábado ocupado, vamos. Y bueno, a esto le queda ya 7, alarma de que esto ya está, por fin, lo voy a abrir, o ya vamos a mirar si está derretido del todo. Pues sí, lo podéis comprobar vosotras mismas, que está totalmente derretido, así que esto, vamos a seguir los siguientes pasos, ¿vale? Que será con la mariposa, es un cachivache, os lo voy a enseñar ahora mismo. Esta cosa de aquí, esto es una mariposa, se le tiene que poner aquí, esto sirve más que nada para a lo mejor montar claras, algunas cositas que sí, lo meto dentro, tal que así, ¿veis? Lo meto aquí dentro, aparto la tapa para no estorbar, y siguiente paso, tengo que hacer, poner los dos huevos, el azúcar, y dejarlo un poquito más tiempo para que eso vaya haciendo chucho, así que voy a partir los huevos. Bueno, ya tenemos los huevos echados, y ahora el azúcar, el azúcar, vamos a necesitar 150 gramos de azúcar, nada, esto es súper sano, no tiene nada de calorías, tú, así que bueno, 150 de azúcar va para la termomix. Ah, me he pasado un poquito, bueno, un poquito más de, no pasa nada, compensa el chocolate negro. Vale, pues eso ya está, y voy a seguir con las cositas, a ver, a ver, a ver, y 40 grados, velocidad 3, bueno, 37, bueno, 50, porque el 40 no está en la termomix, no sé por qué ponen 40 grados, velocidad 3, bueno, 5 minutos, uff, ahora ya son 5 minutos, ya 5 minutos hablando como que no me voy a dejar aguantar. Vale, 5 minutos, y vamos a ponerlo a, bueno, ponemos la tapa, porque si no no vamos a hacer nada. El rollo de la mariposa, el cubilete de otra posición. Vamos a poner 5 minutos, ya lo he puesto, velocidad 3. Y esto ya te mezclas los huevillos ahí súper bien, y el azúcar ahí súper guay, y ya lo siguiente será añadir la harina, pero vamos a ir preparando el molde, ¿vale? Los molditos que compré, pues son unos molditos así retaculares, pues es fácil de usar y tirar, porque una vez me compré uno en, me compré uno en la repostería, y no sé lo que le pasó mi cocina, que perdí agua, me dejó el molde hecho una mierda, así que, bueno, he hecho una caca, que después me lo mando, así que, bueno, vamos a preparar el molde mientras esto acaba. Pues bueno, aquí tengo un molde, bueno, lo veáis hacer así, aunque seguramente, seguramente cortaré para que sea un poquito más pequeño, pero bueno, tendrías que echar el molde y demás, así que, bueno, según esto, lo que dice en internet, tengo que poner mantequilla y espolvorear con harina, o poner, si no, papeles de verano, mira, si me ven las pilas. Ah, a partir de ahora haré así los vídeos, lo veo, no sé. Pues eso, vamos a, voy a preparar la base, ¿vale? No lo veréis, porque si no tengo que preparar aquí las mesas y demás, y después lo enseño como queda. Ya la tengo espolvoreada, esto sí, el sucurso le queda un minuto y treinta y cinco, ¿vale? Bueno, al final le espolvorea, bueno, le he roceado así con mantequilla, y bueno, ahora a esperar a que acabe y demás, me voy a hacer mancula porque me estoy muriendo de calor, me voy a hacer el agua, ya más que aquí, y bueno, a que esperar un minuto y dieciséis. Tengo que decir que, a ver, que esto no lo hago porque yo sea profesional y mucho menos que va, no ser profesional de las tartas, pero a mí no me apetecía, me apetecía compartirlo con vosotras, ya que esta semana, el lunes, habéis tenido un vídeo un poco cortito también relacionado con esta temática, así que bueno, lo quería compartir con vosotras porque así, bueno, pues es algo diferente del canal, ¿no? Y también para las que no sepáis trabajar el fondant, que esto lo veré, bueno, lo veréis en el mismo vídeo, pero yo lo haré mañana porque tengo que esperar para trabajar el fondant, la tarta tiene que estar fría, así que bueno, para eso lo tengo que hacer hoy jueves y mañana ya montaré todo el tema principal y seguramente por la tarde suplaremos las velas. Pero como vamos a estar el sábado todo el día afuera, imposible prepararlo durante el día, así que no tengo más remedio que hacerlo hoy. Mañana tengo que ir a trabajar, lo tengo que levantar súper, súper temprano, como eso de las seis de la mañana porque le hago jornal intensiva y después por la tarde quedo con una amiga mía para comprar, bueno, acabar de comprar los regalos de este niño, que después, que no quiero que se queja porque lo tengo súper mimado, me voy a venir aquí a hacer vídeos, hay mucha luz, bueno, ya he acabado, aquí hablando, pues ya está, ya he acabado esto y ahora vamos a meterle, voy a hacer un chulatillo, vamos a meterle, el mejor que sé que hemos hecho, vamos a meterle harina y la mezcla y el triturador que vamos a usar las avellanas, así que a esto, que está aquí todo chul chul, vamos a meterle el triturado y la harina, la harina hemos hecho que eran 75 gramos de harina, así que ponemos la báscula y medimos 75 grados, 75 grados, grados no, gramos, yo sí tengo la humanidad, voy un poco colocada, bueno, pues esto lo metemos aquí y según esto lo tenemos que poner a 20 segundos, y velocidad 2 y dejamos todo esto 20 segundos a que se mezcle bien, después de 20 segundos seguramente con la paletilla habrá que mezclar un poquito mejor y después de esto me pondré hacer el segundo pastel y lo dejaré todo bien metidito en el horno para poder hacer otras cosas mientras se cueza, así que 20 segunditos que en teoría se pasan rápido se han pasado rápido vale, como ya había dicho antes hay que mezclar un poquito más, así que lo voy a mezclar a mano, voy a mezclar un poquito así a ver, pero esta es espesa, pero esta está más espesa que vamos, ves esta muy espesa voy a cortar esto un poquito por aquí, voy a coger una cucharita, cucharita y voy a, uuuh que duro está muy espesito, pero bueno, es así como es, bajo, bueno limpio un poquito la mariposilla esta, ah si, veis aquí también se utilizan las mariposas, jajaja, a ver, miren que poquito lo limpro con un coñido, voy a dejar ahí luego para lavarlo, pues después lo vamos a necesitar bueno, estoy mezclando un poquillo esto, vale, para que lo de abajo no mezclo bien con lo de lo dejo, voy a ponerlo un poquillo, tal que así, esto lo voy a dejar aquí para, lo voy a dejar en la pica para fregarlo y bueno, os voy a enseñar, supongo que si no tengo fuerza, como ha quedado, veis se ha quedado así una pastita y tal y lo voy a ir echando por encima del molde, os voy a dejar aquí para que lo veáis, echado encima, vale bueno, una vista tata así para que veáis esto como lo he hecho, aunque bueno, vosotras seguramente ya estaréis acostumbradas a hacer tata yo antes hacía muchas, pero ahora las hago muchas menos, pero bueno, siempre hay un cumpleaños para hacer estas cosas pero claro, esto es cada día comerlo, como que no, como pesa, eso sí, las de Momix pesa un riñón, o sea, pesa un montón yo no sé, hombre, con lo que cuesta, ya puede pesar ya, yo creo que es por eso cuesta tanto, porque la han metido a justificar dinero han hecho que sea pesada, porque si no, no lo entiendo, madre mía, que pesa un montón bueno, así, aunque esto en teoría no se podría hacer con una cuchara de estas de metal tendría que hacerla con la espatulilla que tiene la Thermomix, pero bueno, de dicho al hecho es mucho trecho, ¿no? esto es todo bueno, pues todo hay ahora tenéis el control de un molde un poco más pequeño, cachis porque el brownie ya sabéis que como no lleva nada de... no lleva nada de... de recantando de... una ayudita de... coño de maiceno, ¿no? de levadura, como no lleva nada de levadura no suele crecer... no, bueno, no suele crecer nada porque la levadura se lo trae ni inflarlo pues el brownie no se infla nada y por eso ha sido mi idea de... de hacer dos porque es que si no, no hay manera de... no hay manera de... de eso, de que después hacer las dos tartas no puede... o sea, hacer una quedaría muy finita ya veré esta como va a quedar porque el molde es muy largo pero bueno, siempre puedo cortarlo así y utilizar los dos cachos de las dos tartas es si se lleve tres pisos así que no se lleve un poco mala idea vale, pues acabo de extender todo esto por aquí vale, pues estoy extiendo un poquito por aquí para que esté todo un poco más repartido como pueda, porque yo os digo que no... que el tema me ha quedado bastante espesito pero bueno, queda bien igualmente, no pasa nada me quedará un poco ahí de su uniforme en un montón de sitios pero no pasa nada va a quedar bueno igual también lo que vamos a hacer es dar unos golpes para que se asiente una vez extendido todo veis como queda extendido pues voy a preparar la siguiente vale, pero antes os quiero enseñar a ver que me veáis esto está sudando que calor hace pues quiero que veáis a ver quiero que veáis como limpio quiero que veáis como limpio la Thermomir es muy sencillita limpiarla solo necesito agua que os vengo de por agua veis, he puesto agüita esto muy importante la mano encima de la tapa y le doy a pieza y con esto ya tendría la Thermomir Thermomir veis limpia solo tengo que tirar el agua y lavarla bueno chicas voy a seguir con la segunda tarta vale así no me demoro tanto y me da tiempo de terminarla y después pues bueno, veréis como lo meto en el horno oh dios mio como lo meto en el horno así para finalizar y bueno después nos vemos un ratito pues bueno ya he puesto uno de los bizcochos en el horno porque no me caben los dos veis es un poco grande mientras que mi horno es así y bueno le he metido dentro veis aquí está el brownie haciéndose en teoría tardan 20 minutos llevan un ratito calentando y bueno cuando acabe el otro meteré la otra el otro bizcocho que le vamos a hacer así que bueno me quedan 40 minutos por delante y mientras pues iré haciendo cositas a aprovechar el tiempo así que nos vemos pues con los dos brownies hechos pues ya están ya están hechos uno y dos y mañana como os he dicho antes seguiremos con el montaje seguramente lo acabaré cortando así de un cuadrado y los dos cachos sobrantes lo iré montando encima y quedará bastante chulo la tarta así que bueno nos vemos mañana para preparar bueno para vosotros será el mismo día para preparar lo que viene de la tarta así que bueno me voy a dormir ya bueno no primero acabaré lo que tengo que hacer y me quedo un ratito de vídeo para hacer otro vídeo y después pues ya me iré a la brochita y a dormir que mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana así que bueno buenas noches y nos vemos mañana bueno chicas seguimos donde lo dejamos hoy es un nuevo día es viernes eh me he tenido que levantar a las 6 de la mañana pero bueno aquí estamos con humor un poco de soño y vamos a seguir montando la tartita eh tenemos por aquí eh lo que hicimos ayer vale los dos bizcochitos por aquí tenemos vamos a montar la nata vale para que será el relleno de nuestra tarta y después haremos la cobertura vale porque el fondant necesita una superficie a la que agarrarse vale la que pegarse y por eso necesitaremos algo bizcosillo para que se agarre y como el fondant es muy dulce eh voy a utilizar cacao en polvo y mantequilla solo eso quedará muy amargo pero después con el fondant lo va a suavizar y hará que no quede muy muy dulce porque es muy dulce y queda un poco bastoso así que bueno vamos a empezar tengo por aquí mi termomix mi termomix guapi vale os voy a hacer así un planito por encima para que veáis lo que hago así veis diferente y no veis mi cara veis diferentes cositas vale veis aquí la termomix eh lo que voy a hacer voy a meter 500 gramos de para montar nata primero antes de la nata voy a eh voy a hacer azúcar glass vale la azúcar glass ya sabéis que se hace con azúcar azúcar normal y corriente y lo que voy a hacer voy a pesarla voy a pesar 80 gramos de azúcar cada 500 gramos de nata vamos a mezclar 80 gramos de azúcar eh compré dos paquetes de nata pero voy a usar de momento una y a ver si tengo bastante y si no pues usaré la otra así que bueno quito la mariposa de azúcar por aquí voy a poner 80 gramos de nata de nata de azúcar a ver que era pesa mi super ahora 80 gramos de azúcar la voy echando hasta que esto me dice que está a 80 vale no lo veis pero por aquí abajo el indicador pone que está a 80 vale una vez haya más puesto el azúcar eh voy a poner la tapa la tapa esta de aquí y la voy a espolvorear osea voy a triturar la azúcar vale y para eso lo voy a poner a bueno a máxima potencia para triturarla toda polvo sale polvo o no la se la tritura pues abro vale para ver como está y nuestro azúcar se ha convertido en azúcar glass así que esto lo voy a poner en un recipiente para después añadirlo a la nata dejo el vaso de la Thermomix lleno de azúcar bueno con los restos vale no pasa nada pongo la mariposilla que esto sería igual que unas varillas vale para que así que haga tipo varilla y voy a echarle toda la nata vale abro la nata no se me ha abierto muy allá me pago en todo voy a batir un poquillo vale para que se suelte toda por lo visto no estoy viendo que sea muy líquida es una cosa que no me está apurando nada y bueno voy a verterla toda ah dale no la hago para arriba voy a verterla toda en la Thermomix vale ya la tengo vertida toda esto lo voy a tirar porque no lo quiero para nada según lo que dice mi librito de la Thermomix vale que este es un librito este es un librito que bueno está un poco chino el pobre que me lo regalaron con la Thermomix viene con la Thermomix y segundo el librito de la Thermomix para hacer nata montada velocidad 3 y medio velocidad 3 y medio ah pues velocidad 3 y medio vale 3 y medio y tengo que estar pendiente cuando se monte para eso pues iremos mirando y bueno y también por el ruido se puede saber cuando la nata está montada veis ha cambiado el sonido por lo que significa que la nata ya está montada vamos a abrir y efectivamente veis está casi montada lo voy a dejar un ratito más para que me salga un poquito más esponjosa voy a dejar un ratito más vale para que me salga un poquito más esponjosa pero no nos pasemos lo voy a dejar así vale así de montada voy a quitar esto de aquí que sería como he dicho antes nuestras varillas vale pero el Thermomix pues se utiliza esto y voy a añadirle el azúcar glass y lo voy a mover tal cual con la cuchara vale porque si lo pongo un poquito más con la Thermomix que se mezcle se puede cortar la nata así que para evitarnos eso lo voy a mezclar con la cuchara o con cualquier palilla que tengáis lo que queráis así que añado el azúcar glass vale es importante que sea glass y bueno voy a mezclarlo aquí por lo que pueda estupenda está buenísima muy buena me estoy dando envidia eh pues bueno aparto la nata bueno la voy a dejar aquí y voy a empezar a juntar la tarta para dejarla cuadrada vale voy a trabajar en mi en mi cocinita vale así que voy a coger voy a coger esto lo que teníamos el otro día y os voy a explicar porque porque bueno esto en si mejor pensáis que son dos tartas diferentes pues no todo es una vale y os voy a explicar como lo voy a montar para que si veáis a lo que me refiero cuando bueno cuando he hecho dos dos bases así que voy a sacar esto de aquí con mucho cuidado se rompe no pasa nada si se rompe vale no pasa absolutamente nada porque después con el fondant no va a pasar nada así que no pasa nada si se rompe la voy a montar vale en una tabla de madera así que voy a coger esta voy a cortarla primero lo que yo quiera la voy a hacer así vale uy esta está muy durita esa será la base tranquila que brownie es normal que se rompa tenemos que trabajar muy poco a poco pero a la vez rápida porque si no se nos puede romper totalmente vale tengo agarradita como puedo veis aquí ya se me ha roto un poquito pero no pasa nada porque el fondant no va a cubrir todo y no se va a notar nada vale aquí lo veis mejor esta será la primera parte y lo que voy a hacer es añadirle nata ponerle la nata por encima veis así una vez añadida la nata montamos otra capa esta la tengo aquí que se me ha roto un poco así que la tengo que ir reconstruyendo bueno un poco un poco por decir algo vale porque se me ha roto un montón pero bueno no pasa nada la vamos reconstruyendo y no pasa nada porque ya lo digo que el fondant no tapa todo vamos por orden veis así se pone todo es que he sido un poco bestia con este cacho he sido bastante bestia del banco pero bueno no pasa nada esto se arregla tanto así veis y aquí no ha pasado absolutamente nada veis no ha pasado nada estos cachitos de aquí pues por lo visto no me hacen falta y ahora voy a poner un poco más de nata esta vez a ver si la puedo gastar toda porque me queda bastante así que la voy a echar casi toda seguramente la nata lo que hará será reblandecer bastante la masa así que tenemos que tener aún mucho más cuidado con esto vale lo que pasa es que el polon borde nos dejamos un poquito pues para nosotros vale para comernos a nosotras y luego así que con las metades que nos quedan vamos a recubrir la otra parte vale con mucho 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 cuidado veis esta vez que así vamos a recubrir esto de aquí por lo visto son un poquito más grandes por lo que si queremos podemos cortarlas veis es un poquito más grande pues las cortamos por aquí veis es un poquito más larga la vamos a cortar poco a poco por aquí vale bueno poco a poco hace esto y acabará antes vale y la otra hacemos exactamente lo mismo vale esto así y por aquí también cortamos bueno hacemos ahí por la mano ahora tenemos un problema aquí por la mitad falta algo así que vamos a ir rellenando con los cachitos que nos ha sobrado vale lo vamos a ir cortando y rellenando un poquito con los cachitos que nos ha sobrado y aquí esto no se va a ver nada pero absolutamente nada o sea nada 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 voy a quitar las puntitas para que no me salgan después desperfectos vale porque si no y con esto estaría cubierto toda bueno iréis perrillos por el fuera que tengo una ventana abierta porque es que si no me aso así que me ha hecho ir un montón de gente de fuera y perrillos por la zona no pasa nada esto de aquí podemos hacer así y esto no parece no esto se tapa tío se tapa vale lo que si que nos va a pasar con el fondant que estoy viendo me van a salir un montón de grumitos vale porque lo que tiene el brownie es que tiene un montón de desperfectos por encima y tiene que quedar totalmente plano vale por lo que a lo mejor nos puede quedar cosillas movidas por encima pero bueno es lo que es una vez hecho esto el que estaba comiendo brownie vamos a hacer la iré cantando vamos a hacer el cacao vale y para eso voy a utilizar la misma nata no si no queda un poco dulce para eso voy a mezclar mantequilla con cacao simplemente eso y eso hará el mejunje este que vamos a poner por encima vamos a utilizar también la thermomix para casi hacerlo mucho más rápido así que vamos a ello vale y lo que voy a hacer voy a coger mantequilla la tenía que haber dejado un poco fuera para que se deshaciera pero no la he dejado fuera y bueno lo voy a hacer en si voy a triturarla un poquillo con la thermomix vale y lo voy a hacer voy a meter más o menos la mitad de la voy a meter más o menos la mitad de la de la mantequilla veis talita así y voy a cortarla a cachitos para que sea más fácil triturarla o a lo mejor le doy un poquito de calor con la thermomix un poquito ya solita para que se triture del todo para que se derrita del todo veis así así me estoy llenando mantequilla y así voy a tapar y voy a dejarla solo un minutito vale un minuto a 27 grados solo uno para que se deshaciera un poquito y así pues poder mezclar mejor el cacao así que voy a coger el cubilete donde están los cubiletes tengo que usar el cubilete tengo que usar el cubilete y voy a dejarla metemos la mariposa voy a meter la mariposilla para que sea más fácil derretirla así que eso lo voy a dejarla a 3 vale a 37 grados un minuto a 3 velocidad voy a bajar un poquito la velocidad si no me encharcará todas las paredes de thermomix y con esto tendremos más o menos vale más o menos pero tampoco no quiero que pase eso porque ahora le voy a meter el cacao en polvo y lo voy a dejar que se derrita un poquito más pero con el cacao en polvo le voy a meterle así unos sustillos de cacao vale a ver, medio paquetito así y lo voy a dejar al ratito que queda también a una velocidad así chiquitita para que se vaya derritiendo y bueno, se monte así la crema de cacao como veis va quedando ya hecho voy a meterme un poquito de nata solo un poquito de nada para que sea un poco más libre pero nada un poquito de nada vale porque también corremos el riesgo de que se nos corte y con esto lo dejamos un poquito más vale, le voy a quitar más temperatura porque no quiero temperatura y los 30 segundos que quieran lo voy a dejar a un minuto a una velocidad lo voy a echar en un recipiente y voy a acabar yo ligándola vale, porque como es poquita cantidad la tarta se mezcla un poco mal así que vamos a hacerlo así vale, seguimos con la tarta tengo ya toda la esta que lo que he hecho es meterla aquí e ir moviéndola un poquito para ir ligándola un poco más y así que vamos a recubrir toda la tarta con este mejor, vale para que después el fondant se pueda pegar perfectamente en él así que hacemos, vamos haciendo así y vamos esparciendo ahora vamos a recubrir los bordes, vale así un poquillo se va a mezclar con la nata pero no pasa nada para darle así, bueno más firmeza y para poder el fondant pegarse por los lados, vale y vamos a ir tirando esto para darle a todos los sitios que así se fija si veis como voy apretando todo se va apuntando bastante más la verdad es la primera vez que hago este tipo de tarta siempre suelo tirar de un bizcocho normal pero esta es la primera vez que la hago así con brown y bueno ya se nota, ¿no? que se me ha ido rompiendo un poquillo así que bueno se me ha ido rompiendo un poquillo pero no pasa nada y bueno por aquí como podéis ver se va a mezclar bastante así que bueno nunca os ponéis chocolate porque es que no tengo pero bueno también con nata también podemos recubrirlo con nata esto depende ya de lo que nos guste vale los sabores que sean nuestros preferidos y no me va a quedar para el otro lado tenía que haber hecho más no pasa nada porque lo que voy a hacer voy a coger la nata esa que no sobró antes voy a coger la nata esta con lo que... con el cacao, ¿vale? y lo que voy a hacer es meterlo aquí bastante cacao tal que así y vamos a ir, bueno mezcándolo con la nata y tendremos una pasta también bastante buena con nata vale y bueno pues paciencia ir mezclando y se nos irá mezclando la nata con el cacao y bueno puede que quedará ese chocolate que veis ahí ¿veis? voy a empezar a coger un poquito de forma y mezclamos un poquito más hasta que no tengamos polvos de estos ese fijar es de diferente color no pasa nada está igual de bueno mmm igual de amargo es que a mi el chocolate este no me gusta mucho pero bueno voy a poner también aquí para que no haya diferentes tipos de sabores y lo vamos a poner por aquí ¿vale? por todo este lado bien pegadito a esto de aquí ¿vale? así sin miedo todo bien cubierto sin miedo a mancharnos no pasa nada porque después nos limpiamos y ya está que no nos quede ningún reconcito sin tapar y una vez todo tapadito a ver revisamos por último es que de todo si todo está tapado todo está súper tapado vamos a empezar a trabajar el fondant para que no se derrita voy a coger la tarta la voy a meter dentro de la nevera para que así no se derrita ¿vale? porque como está haciendo mucho calor capaz de derretirse y correrse todo y quedan bastante feo así que lo voy a meter dentro de la nevera ¿vale? para trabajar el fondant muy importante limpiar con las manos yo las tengo como gochina así que ahora me voy a limpiar y nos vemos en la mesa de trabajo por si no conocéis el fondant que es lo que voy a utilizar para la tarta os lo voy a presentar ¿vale? el fondant es esto existe de muchos colores este por ejemplo es verde y en sí el fondant es una masa bueno es una pasta de azúcar que bueno es muy dulce muy muy dulce es bueno es azúcar pura casi y bueno que pueden servir para decorar las tatas hacer cupcakes hacer un montón de cosas a los niños les encanta por el rollo del dulce que es yo por ejemplo comerme un cacho así con los dientes el fondant es imposible porque es muy dulce y bueno la forma de trabajar va a ser con una varilla con una varilla normal y corriente esta bueno esta me venía con un kit que compré para cosas así de cortadores y demás así que bueno vamos a utilizar esta y voy a poner un papel de horno para encima de la encimera para que pues acaso estuviera algo sucio y demás no se enganchara restos en el fondant porque es como si fuera una plastilina como si fuera fimo así que bueno vamos a hacerlo de esta manera vamos a extender toda la masa hasta conseguir el tamaño de toda nuestra tapa ya sea de aquí de aquí se tiene que cubrir totalmente todo vale todo tiene que estar cubierto por el fondant así que vamos a empezar a amasar 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 la forma de enganchar el papel de horno vale yo lo que hago es poner agüita con un poco de agüita abajo vale me mojo un poquito la encimera y al ponerla encima se queda pegada vale así que para que no se nos mueva podemos mojar la parte de abajo y así no se nos mueve veis queda más o menos bien así que bueno vamos a empezar a amasar el fondant voy a empezar por el verde voy a empezar por el verde vamos a empezar por el verde y lo voy a amasar todo porque como es bastante grandecita y he comprado poco yo espero y creo que me da para todo pero bueno espero que me de para todo y bueno si es ir amasando bueno tenemos que ir amasándola un poquito vale un poquito así como si fuera masa de pizza como si fuera limo vale unas cuantas vueltillas para que vaya cogiendo por lo que estoy viendo huele bueno huele azúcar es que si el fondant tiene un olor muy característico por lo que estoy viendo nos va a costar un montón extenderla porque se tiene pinta de ser muy pegajosa vale por el rollo del calor si no hiciera esta calor no sería tan pegajosa si nos queda una superficie muy finita mejor vale porque si como he dicho antes el fondant es muy muy dulce por lo que si nos va quedando una superficie finita muchísimo mejor amasamos como si fuera esto una pizza vale vamos a ir con la masa de pizza y bueno vamos poco a poco vamos a ir consiguiendo que esto se vaya extendiendo muy bien crees que cabe aquí la tarta yo tengo mis dudas tengo mis dudas vamos de caer aquí la tarta y no me mola porque se está poniendo todo un poco ya bastante imposible y va a costar bastante vale ya tenemos toda la masa extendida así que voy a coger lo que tenemos en la nevera y vamos a poner esto por encima vale ya sabéis eso nos va a costar un montón sacar eso pero lo vamos a hacer con mucha paciencia y poco a poco vale tengo esto aquí voy a ponerla por encima por lo que podéis ver la recubre bastante bien así que voy a dejar esto así vale después ya me voy a pelear ya me pelearé a hacer los bordes me da igual vale y vamos a ir poco a poco muy poco a poco es muy importante este paso vale muy poco a poco bueno los bordes no pasa nada que se nos rompa lo que no es importante que no se nos rompa es la parte del centro vale así que poco a poco vamos a ir quitando el papel que miedo estoy pasando en estos momentos madre mía hay 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 vale hemos conseguido quitar el papel y ahora con un aplanador este que tengo yo es un aplanador vamos a ir aplanando todo bueno cuidado que como estamos muy muy pegajosa se nos puede ir al garete todo vale por lo que ir aplanando poco a poco a poco no pasa nada a ver esto también es un poco con la práctica por lo que podéis ver yo no tengo mucha práctica vale por lo que no me va a quedar nada perfecto yo lo intento vale yo lo estoy intentando y aparte con este vídeo no os quiero enseñar de que estoy haciendo una tarta super guay ni nada sino que me apetecía compartir esto con vosotras vale más que nada pues bueno para que hubiera algo diferente en el canal y esto ya te puedo dar ya para tirar porque está todo manchado me cago en voy cortando así los bordecitos para después perfilarlo mejor vale importante que esto no se manche y sobre todo las manos las manos tienen que quedar importante las manos y esto tiene que estar super limpio vale por lo que si se mancha un poquito a lavarlo enseguida veis a que se ha manchado un poquito lo limpio y vamos a ir aplanando todas las zonas se ha manchado lo limpio vamos a ir aplanando todas 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 las zonas es así es todo limpio esto de aquí tenemos que hacer un parche a ver es mucho más fácil vale hacer tartas 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 redondas que cuadradas cuadradas ya se sabe pueden haber muchos parchecitos que no quede bien voy a limpiar esto debajo porque me estaba muy bueno mira bueno ya os digo me va a quedar un poco rarito pero bueno bueno ya tenemos la tarta cubierta ahí como he podido con algunas manchitas pero bueno con un poquito de de papelito lo hacemos así y se puede quitar vale ahora voy a hacer voy a coger el fondant negro pero primero voy a lavarme las manos el fondant este negro y voy a extenderlo voy a extenderlo por aquí voy a utilizar otro nuevo porque el otro le mando a hacer espárragos voy a utilizar otro vale lo voy a poner por aquí abajo para que esto no se me enraya la zorra veis el fondant este le ha sobrado ha sobrado poquito lo podemos girar vale como solo poquito lo podemos girar no pasa nada bueno pues voy a abrir este fondant y ahora voy a hacerle un muñequito este en si son unos cuadrados y ya está o sea no tiene ninguna ciencia más este muñeco así que voy a extender voy a extender el fondant negro para hacerle el dibujito vale esto bueno depende de como queráis hacer vosotros la decoración no lo voy a hacer así porque a mi novio le gusta así vale así que voy a extender toda esta masa listo y bueno sería hora de cortar la figurita que yo quiera en esto negro ponerlo y os enseño como queda al final bueno ya está me he sudado un montón estoy aquí chorreando pero chorreando pero ya está vale os lo voy a enseñar es a ver que no se me cae no me lo hago veis es el plástico de aquí hay que decir que algunas zonas me han quedado bastante feas vale pero bueno a ver no se puede hacer todo en sí no tengo mucha experiencia de tartas vale es en sí a mejor mi tercera tarta así currada y bueno y esto en sí la cara es muy sencilla pero bueno ya está habéis visto como se hace hace vale con comillas una tarta así en fondant para aquellas que no lo conozcáis y tengo chocolate por aquí ¿verdad? bueno tengo chocolate por todo este lado estoy con toda corchina tengo ganas de ducharme ya así que bueno eh ya habéis visto como será la tarta de Adri y es la de la mañana mañana por la tarde así que bueno eh vosotros vais un poco con retraso porque lo veréis el lunes pero bueno espero no no el miércoles veréis el miércoles espero que os haya gustado este vídeo así rarillo ¿vale? en sí preparando una tarta ya verís tú pero bueno eh las que no conozcáis el fondant podéis conocerla las que no conozcáis la Thermomix ya habéis visto que es un aparato súper 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 útil muy útil y bueno no creo que aprendáis mucho de mí en este tema porque tampoco no es que es aquí una buf experta que va ni mucho menos así que bueno no me enrollo más pero estoy haciendo dicho muy muy bueno y bueno y bueno ya me estoy repitiendo mucho con el y bueno así que no me enrollo más a la cámara le queda nueve minutos para irse a la burra porque la batería está ya casi o así que no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo el próximo miércoles que ya os digo hacía cagado la tarta tela eh está todo cochino con las manos cochinitas así que bueno nos vemos en el próximo vídeo ¡hasta pronto! y y